¡Ahhh! 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 Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí su pasé me encontré, lo viví, ya aprendí cuando te pegas fuerte más profundo, es el beat scene sigo bailando y escribiendo mis letras sigo cantando con las fuerzas de tierra atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta no te preocupes si no te acercan no te critiquen ¡Mira mi! ¡¡Wow!! ¡¡Y형 Casileo cicito 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!